Bien, gracias a Carolina, gracias a Yerjan, la antigua, a los demás miembros de este maravilloso equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, mandé un tweet de Osiris de León a la tablet, por favor, si lo pueden visualizar en la pantalla. Miren, Osiris de León dice que no entiende por qué razón el Ministerio de Educación, oye esto Yerjan, tú que estás en ese tema, el Ministerio de Educación dice no entiendo la razón por la cual en mi pueblo de Navarrete a los padres de los estudiantes que se les ha pedido enviar a sus hijos a las escuelas públicas, se le está pidiendo, se le está obligando a firmar un documento donde descarga de toda responsabilidad de educación por el caso de contagio del COVID-19. ¿Eso es grave? Eso es grave porque de alguna manera tú sabes que aquí lo hemos dicho y lo hemos repetido en más de una ocasión, sobre todo Yerjan que ha asumido ese tema para él y que le tiene su pote de dulce guardado a furcar. Le da bajo el bar, anda con un pote de dulce aquí para furcar donde quiera que lo vea regalárselo. Sí, sí. Claro. Entonces, eso realmente indica que el Ministerio de Educación está claro de que lo que va a provocar con la vuelta a las aulas son contagios del COVID. Ahora, yo no quiero que se me cree una situación de miles de demandas al Ministerio por el contagio. O sea, es como si yo sé que el daño lo voy a provocar, pero quiero liberarme del daño. Entonces, eso no deja de ser perverso. Lo he dicho en más de una ocasión acá, no deja de ser perverso. ¿Por qué? Porque detrás de esto solo hay un interés mercurial de una institución enquistada de forma tal en educación que es quien al fin de cuentas maneja educación. Quizá furcar no tiene la culpa en realidad. En realidad, digo yo, por una razón sencilla. Ya ese es un proceso que ha venido desarrollándose por mucho tiempo y es muy difícil que un ministro que llegue hoy se quite de encima el sanbenito de los empresarios que lo que quieren es dinero. Y una forma de ganar dinero es que los estudiantes vuelvan a las aulas. Entonces, eso es sintomático, muy sintomático para el tema que nosotros hemos abordado acá en más de una ocasión con relación a la vuelta a las aulas. Es lamentable ver eso porque uno sabe que las autoridades saben lo que va a pasar, pero como quiera. Es como si tú supieras que vas a viajar en un avión que le falta un motor, pero como quiera te subes en él. Óyeme, la posibilidad que tiene de matarte. Eso es claro. Lo que dice él, que si hay un rebrote, cerramos de nuevo. Sí, porque ellos están esperando eso, en realidad. Entonces, por eso yo digo, no deja de ser perverso. Bien, por otro lado, dice el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que quizás no sea la persona más indicada para hablar, pero es un ex jefe de la policía, a pesar de que fue un troglodita mientras estuvo al frente de la entidad. Y aquí en Macorís se le apodó el cirujano por la gran cantidad de personas que quedaron minusválidos totalmente o inválidos totalmente, producto de sus ejecutorias, de un equipo que él tenía en la calle acabando con la delincuencia. Mientras tanto, la gente aplaudía al cirujano de Macorís. ¿Se ven? Entonces, por esa razón es que la policía es como es, porque la hemos aplaudido sus cosas malas. Bien, el ex jefe de la policía aseguró este miércoles que el presidente Luis Abinader está mal asesorado con relación a la reforma que busca realizar a la institución del orden. Guzmán Fermín consideró que la Comisión para la Transformación de la Policía Nacional, creada ayer por el presidente, está carente de personas del área. Dice Guzmán Fermín, cito, Él tiene la mejor intención, pero a esa comisión le falta o le sobran personas. Lo que le falta son profesionales que sepan de eso, dijo Guzmán Fermín. Usted no puede depurar la policía si no sabe lo que pasa a lo interno. Todo eso lo dije yo aquí ayer. Todo eso, exactamente como lo está diciendo Rafael Guillermo Guzmán Fermín. ¿Quiénes son los que saben lo que pasa a lo interno de la policía? Los mismos policías. Y es verdad, es verdad. Un jefe de la policía con criterio, como el caso de Bernardo. Oye, este hombre tiene mucha formación. Lo que pasa es que él desarrolló un criterio muy diferente a lo que debía de ser la policía, a pesar de que se entrenó en Chile. Estoy hablando de que se entrenó, Guillermo Guzmán Fermín se entrenó como policía en un lugar donde la policía tiene el mejor rating dentro de la sociedad. Y mira qué clase de jefe de la policía fue. Apuntó al considerar que la comisión debió contar con miembros de la entidad. Eso es verdad. No solamente con miembros de la entidad. Debió contar con ex jefe de la policía. Gente buscada. Vamos a buscar lo que los hay. Los hay en la República Dominicana, ex jefe de la policía, que tengan criterio, que tengan sentido. Bernardo Santana Páez, por ejemplo, es uno de ellos. Y así por el estilo. O sea, definitivamente, yo pienso que Guzmán Fermín da en el clavo junto con lo que yo dije ayer con relación a esa comisión. La comisión tiene buena intención. Es una comisión bien intencionada. Pero tiene que determinar los ejes sobre los cuales se va a trabajar. Tiene que buscar gente que sepa lo que está haciendo. No gente que conozca los resultados del manejo de la policía, porque eso lo conoce los 10 millones de habitantes que tiene la República Dominicana. Todos nosotros sabemos lo que la policía hace. Y todos nosotros hemos sido víctimas de una u otra forma de los desmanes de la Policía Nacional. Necesitamos gente que sepa lo que pasa. Y yo le voy a decir una cosa. Y las estadísticas. ¿Cómo vamos a comparar cosas cuando la policía no lleva estadísticas? Cuando el país no lleva estadísticas. O sea, creo que incluso la Suprema abandonó porque cuando Subero llegó desarrolló un módulo para estadísticas de las judiciales. Y creo, no he vuelto a ver que se edite el boletín. No lo he vuelto a ver. No sé si se estará haciendo, si se estará manejando el tema de las estadísticas. De hecho, año por año, durante un tiempo, la Procuraduría publicaba y la policía publicaba la cantidad de muertos para tener claro el tema de la tasa de muertos que se mide por cada 100.000 habitantes. Pero ya yo ni esa información la veo en los medios. Ya yo no estoy ligado al Ministerio Público, pero no veo esa información. Lo que quiere decir que aparentemente dejó de hacerse. Entonces, si no tenemos estadísticas, no podemos medir. Tenemos que comenzar en cero y en cero se comienza con los ojos cerrados. Así es que, lamentablemente, la comisión yo pienso que debiera de reordenarse y pedirle incluso a la gente que está ahí, que no sabe de eso, que no tiene por qué estar ahí, que no esté ahí, que se vaya. Dice un amigo mío, ayer me mandó un mensaje diciéndome, en los próximos días usted verá muchísima gente renunciando de esa comisión. Y eso es verdad. Bueno, señores, muchas gracias. Nosotros continuamos con el contenido del programa. Vamos a los WhatsApp, Carolina. Muy bien, muchísimas gracias, amado. Vamos nosotros a conectar con la gente. El profesor Jean Paredes dice, buenos días, mi gente, y a todos los oyentes. Buenos días, profesor. El PIDIA dice, buen día, nos van a dejar morir. El camión no va a dejar morir. Por favor, recoger la basura en la calle, regada. Háganme ese favor. El PIDIA, escríbanos la dirección. Paola Concepción nos mandó esta denuncia. Ya está, vamos a abrir, podemos abrir el video de Paola. Sí. Sí, ya lo había mandado. Dice, buenos días, necesitamos ayuda en la urbanización en Tejar. Al parecer, los hidrantes están tapados por allá. Atención y Napa. Tienen varios días así. Paola Concepción, ahí está su denuncia. A ver, Romero, dice, buen día. En mi centro, los baños no cierren y hay una aula dividida en dos. ¿Cómo será que van a entrar los estudiantes a dos metros de distancia? No hay condiciones en la escuela Antonia Mena Pantaleón. ¿Y qué van a hacer el final de año con los niños que no han trabajado? Hay más preguntas que respuestas. Es una maestra que no se escribe. Eladia Vargas de Campo Fernández, vamos a recibir la llamadita luego de este mensaje. Dice, buenos días, Jer, Jer Jan. Bendiciones para ti y todos en el estudio. En este país nada es sorprendente. Este es el país de la maravilla. Que Dios meta su mano bendita. Vamos a ver, una llamadita. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Para invitarle, con las medidas de mascarilla y distanciamiento, tendremos este viernes un mini concierto para unas cuantas personas, de aquellos que tuvieron sus novias y le fueron infieles y tomaban. Entonces tenemos el espectáculo que se llama Entre Cuernos y Canciones. Debe ser relajo, Jer. ¿En serio? ¿Cómo fue que dijo? Entre cuernos y canciones, ¿no? ¿Pero en qué vaina es? Te mando la foto de la fincha para que la veas. Sí, es este viernes para revivir esos momentos de dolor. ¿Y entonces quiénes están invitados a esa actividad, Jer? Bueno, hay un homenaje para el presidente del Club Máximo Gohomentonio.